Saludos muy especiales para todos ustedes con el afecto de siempre y con el deseo de que, no obstante todo, las dificultades tengan un buen fin de semana, este que viene. Bien, hay un pequeño sector, cualitativamente muy importante, cuantitativamente muy insignificante, que no acaba de entender el drama y la tragedia nacional. No acaba de entender. No se da cuenta, no advierte que en este momento hay desocupación, no hay donde trabajar. Quiero insistir en estos componentes de la tragedia. No hay donde trabajar. Hay un desempleo abierto y un subempleo enorme, inclusive acercándose al 70%, lo cual es dramático. La gente está con hambre. No tiene ahí que ver, sin embargo, de la pandemia, de la amenaza del contagio. Hay gente pobrecita de todos los estratos sociales, especialmente del medio para abajo, pidiendo por favor, por caridad, centavos para comprar un pan y poder comer, ellos y sus hijos. Hay hambre. No pueden pagarse las deudas. La gente está agobiada con obligaciones que antes cumplía de manera ordenada y disciplinada y ahora es imposible. Hay una especie de insensibilidad por parte de los órganos empresariales, lo cierto que son en este momento acreedores de la enorme cantidad de ecuatorianos endeudados. No tienen de dónde pagar. Hay enfermedad. Hay saturación de los hospitales. No hay insumos médicos, no hay equipos médicos en ninguna parte. Al gobierno del señor Moreno se le fue de las manos del asunto y desde hace mucho tiempo. Y la paradoja es que vino adornado de la uriola de ser un gobierno socialista y hoy se ha entregado a los intereses de la extrema derecha económica del país. Esto es el capital financiero y un gran sector, no todo, felizmente, un gran sector de la banca. Y dentro de la banca es el sector ignominioso, sí, irrepudiable de los usureros, tenedores de los bonos. Vuelve a lo que dije hace un momento. Hay un pequeño sector de gente respetable, importante, periodistas, ciudadanos que han hecho vida pública. Que claro, hay que notar y advertir a qué clase sirven, dónde están insertados, qué intereses son prioritarios para ellos. Pero no son los intereses del país, no es el drama nacional, no es el hambre, no es la desocupación. Su preocupación es, o su prioridad, seguir aplaudiendo la política económica y el manejo del endeudamiento externo por parte del gobierno de Moreno. Y ni siquiera del gobierno de Moreno, porque quiero insistir en que este señor, la intuición que tengo es que o no le importa nada o no entiende nada, o la suma de las dos cosas. Es un grupúsculo que ha sido promovido por un sector de la prensa, no todo, un sector de la gran prensa, como si fueran los salvadores, los grandes consultores, los grandes poseedores de la receta nacional, y no es así. Están trabajando para los enemigos del pueblo ecuatoriano, los enemigos públicos. Esta extrema derecha insensible, apátrida, apátrida, que no tiene bandera a salvo el dinero, el lucro y la ganancia. Dicho esto, permítanme mencionar a dos personas a las cuales respeto de manera muy especial. Confiero a estas dos personas mi respeto, una de ellas me difiere con su amistad, la otra no tanto. El uno es don Roberto Aspiazzo, un notable ciudadano toda su vida mostrándose ante el país como un patriota y un hombre solidario. Acaba de decir algo inaudito, inadmisible, inaceptable, que este hombre, este que tiene que responder el ministro de Finanzas, Richard Martínez, les ha tapado la boca a sus críticos. No, don Roberto, por favor. Yo sé que esto es un hombre recto, y probablemente lo dice convencido. Pero convencido no quiere decir que esté acertado, convencido pero equivocado. No puede decir, pues, que este sátrapa de Richard Martínez y el grupúsculo de sus asesores ha tapado la boca a sus críticos. ¿Sabe por qué, don Roberto? Porque llegará el momento, yo puedo asegurar, lo conozco, reconozco su rectitud, su integridad, en que usted se dé cuenta que al decir eso se está deshonrando. Usted, don Roberto Aspiazzo, mi querido amigo, respetado amigo, se está deshonrando. Y tiempo habrá para que caiga en cuenta de esto. El otro señor es un conocido economista, Alberto Dajic. Nunca en la vida he estado próximo a él, ni a 50 centímetros y menos de estrechado su mano. Pero lo respeto, es un hombre muy bien formado. Es un gran teórico. Es un buen académico. Es un intelectual de la economía. Estudió en Princeton, pero no llegó a graduarse. Allí no obtuvo el PhD, el doctorado. Pero claro, algo habrá aprovechado, porque además de ser una persona inteligente, Alberto Dajic, es un hombre que académicamente, teóricamente, conoce y discurre bien sobre la economía. No es un hombre práctico. No es un hombre al cual se le puede encargar la gestión empresarial, administrativa, no es cierto, de los grandes quehaceres, tanto del Estado, cuanto de la empresa privada. No, ese no es su talento. Es un teórico. Yo pienso que ahí debería quedarse. El señor Dajic ha sido muy agresivo con el foro de economía, en el cual hay economistas connotados y muy solidarios con el drama nacional, que han hecho crítica al manejo financiero, crítica a un sector de la banca y crítica a los usureros. El señor Dajic ha salido, no es su costumbre, no es su hábito, por eso es insólito, ha salido a denostar, a descalificar y a insultar. Usted también, señor Dajic, con cuyas tesis económicas jamás yo he concordado, va a terminar deshonrándose por esta defensa de lo indefendible. Amigas y amigos, muchísimas gracias por permitirme entregar a ustedes esta frontal reflexión de hoy día. Un abrazo para todos. Hasta el lunes.